hola celda vamos a seguir haciendo los mismos bosses una y otra vez hasta que nintendo esté contento con no ser original vale así que vamos a ello supongo que haré los tres bosses me da tiempo un episodio y luego lo que hay allí que no sé si ya será ganon entiendo que habrá algo antes lo mejor que para entrar por ganon tengo que repetir las peleas que ya he hecho sabes eso es cuanto menos penosillo claro si quítame quítame todo en medio cuando pueda nintendo que guay que bien voy a tener que llevar uno de estos verdad es que me lo veo venir es que me veo venir que me voy a tener que llevar uno de estos vale no para todo contrario ya está para todo contrario no ya no puedo más más no me tengo que llevar uno de estos ni de coña raro me parecería nintendo nos gusta la originalidad saca un pokémon rojo en cada consola nueva 60 pavos nintendo tiene unas cosas dios como me gusta y qué cosas más malas tiene he visto un vídeo hoy de un señor parcialmente calvo que tenía pinta de tener 45 tacos quejándose de que juan de que yo juan emulaba no sé si era así pero yo lo he hecho así que te parece ahí dale a eso no un poquito más para allá vale no llego ni borracho si llegaba no está hecho como muy raro esto como que no es difícil las zonas pero parece que están hechas a la prisa como que no están terminadas o soy yo el único que lo veo así las dos que he visto ya me parecen rarete ese solo las dos que he visto ya me parecen raras cuanto menos como que no está terminado de hacer como que se ha hecho un poco la prisa sabes a mí me ha dado la sensación al menos me van a dar claro claro si es que me van a dar parece como he hecho a la prisa tío esto último no me no sé yo pero bueno vamos a ver no sé todavía no me vaya a venir un señor de 45 años fan de pokémon a quejarse sabes a ver vamos a ver qué puedo ofrecer es como para tener un final y ya por lo menos por ahora lo parece para empezar lo de meter los cuatro bosses directamente es como ya me los he pasado que que pretendes que decir no sé y no me quiten las armas de donde ya las tengo puto anormal pero es como raro si o sea no no me he terminado de convencer del todo que yo encantado un peado otra vez y muchos bosses estaban guapos este boss fíjate este boss no me gusta porque no me entero de qué pasa o sea no me entero de dónde me están viniendo las hostias como tengo que apuntar y apuntar no es fácil en nintendo no es fácil vale y aquí no sabía qué hacer porque siempre me hace daño no entiendo como cuando hace algo y el inicio con amor y al final te estresa y hay que terminarlo rápido me he pasado editando mucho pero literal pero aquí no entiendo qué tengo que hacer porque me o sea me mata no o sea me hace daño todo el rato si no tengo suficiente vida me va a matar que no lo sé porque tengo la espada mejorada debía hacerle más daño esas otras te ponen un boss que haces a aumentarle la vida porque me ha aumentado la espada o sea he conseguido otra espada y la he mejorado dos veces debería morir instante o sea este tío debería estar muerto ya en cuanto le meto una espada hace ahora claro que lo voy a reventar en mejor ejemplo sonic frontiers contexto el único juego el único juego es como el único juego es una maravilla pero al final bueno pero al final la mecánica se hace tan repetitiva que quieres acabar el juego por una vez y al final se siente muy apurado cuando el único cuando el único es hermoso ah vale el inicio del juego vale 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 cuando el inicio es hermoso que ha puesto únicos los dos eso de que es maravilloso el juego no sé yo yo he visto algo y hostia puta a ver es el mejor sonic en 3d que existe no es bueno pero es el mejor sonic en 3d que existe pero al final no lo he visto la verdad al final no lo he visto a ver no es bueno no lo he visto entero no puedo decir tampoco si a ver que voz es este madriep era contra este si este es una mierda un poco o sea era como un poco rarete o sea no era difícil ni coñazo ni nada era como no me convenció mucho este boss pero el otro que queda si que está guapo buah que poco me va a gustar esto que tengo que llegar en un tiempo ah mira me llevo esto ah vale 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 hay una de aquí vale 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 ya me acuerdo como era esto tengo que sacar esto ahí estamos ahora me llevo uno de estos lo unido que no me va a dar tiempo ni de coña ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué me han hecho? ¿no habían hecho esto hasta ahora? ¿me han puesto los controles al revés? hijo de puta ay la madre que lo parió tío joder a menos el mejor juego del mundo pero si es emocionante y otro herido y más para fans de Sonic hostia los line del mini 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 scaps qué ilusión verlo en 3D ni puta idea no he visto no sé no he visto nada de ese juego sí yo que sé o sea quiere decir es que ese fan de Sonic es una putada porque Sonic está guapo pero pero a Sega le suena tanto la polla a Sonic lo han entendido tan poco no lo han entendido tío a Sonic no lo han sabido qué hacer bien ¿sabes? vale lo que pasa es que ahora tengo que ir al fondo ahí estamos vale y ahora la putada es que ahora voy a tener menos tiempo porque tengo que venir para acá no ya 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 tiramos para atrás ya paso ya tiramos para atrás espérate vamos a volver a hacerlo quiero darle a hacer el fondo vale puta madre vale vale no me da tiempo ni de coña ¿no? ni de Flies o sea no me da tiempo ni de coña vaya pero vamos ni borracho ah puta joder tiene que aparecer un pavo aquí tío Nintendo no tenías idea si has hecho una mierda al final mira que el juego estaba guapo hostia que no le apuntes a ese por favor ay dios santo bendito Nintendo de verdad tienes unas ideas de mierda a veces tío que os vayáis a la mierda por favor ya está venga dale joder tío Nintendo en serio tío no me pongas estos dos juntos porque venga ven anda ven pero es que está el otro dando por culo no lo puedo matar porque tengo que darle con eso pero no puedo darle con eso porque el otro está dando por culo me comprende Nintendo ves no le puedo dar que tonto tío que tontería más grande macho de verdad tiene algunas cosas de verdad que joder un momento dale pero no me da tiempo lamentablemente lo digo ah si me da tiempo entonces antes ah vale antes que por cojones o sea por cojones aunque te lo hiciese bien tenías que venir aquí y te comías al bicho ese y tenías que volver a hacerlo Nintendo tienes unas cosas más tontas tío y una cosa que siempre me ha dado rabia es no poder marcar a un enemigo y dejarlo así en vez de tener que marcar dejarlo así en vez de tener que marcar a uno solo cuando te cubres con el escudo ¿cómo? le han mandado rabia es no poder marcar a un enemigo y dejarlo así en vez de tener que marcar no ha entendido el mensaje igual soy yo subnormal pero no ha entendido el mensaje te lo juro lo que me da coraje es tener marcar a uno le doy pero como el otro está hecho piedra pues su puta madre no me deja ¿sabes? porque le doy y me manda a tomar un culo en fin por ahora no me está convenciendo esta última parte o sea pero nada de más nada de nada vaya o sea toma 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 bueno ha estado bien vale ni tan mal venga por favor puedo omitir esto que ya me lo he pasado joder que putada no me gusta esta última parte o sea no me está gustando sinceramente se aparece hecha la prisa tío con lo bien que iba el juego está de puta madre el juego pero esta última parte joder experiencia no es una buena manera de hacer un final tío para nada vaya que no puedes marcar a un amigo sin tener que sostener el botón para marcar todo el rato ah vale bueno es un buen resumen de los jefes para mí por lo menos por lo menos es un buen resumen de los jefes para mí pero es que es pelear igual contra los jefes ponme otra forma de pelear al otro me lo he cargado de dos toques a la planta esa porque claro no está pensada para que vayas con una espada maestra mejorada cuando estaba pensada para la espada anterior a esta ¿sabes? y ni siquiera ni siquiera o sea y esta está mejorada dos veces es que claro o sea no tiene sentido a mí me está pareciendo rarillo mola pero controlamos otra vez en parte mola pero igual exactamente con una prueba anterior antes de llegar que es penosa porque es penosa está muy mal hecha la actual todas las que he hecho hasta ahora todas las pruebas antes del bosque hasta ahora son una mierda así que no te lo digo eso porque eso es un normal o sea eso no me lo quita nadie soy imbécil os pelear contra con todos turnándose entre sí como que todo la vez es una paranoia pero turnándose no tío otras mecánicas allá de mecánica Nintendo por favor parece hecho la prisa tío y yo no sé si esto es del remake o también estaba en el original si estaba en el original así y yo en el remake cámbialo ¿no? darle una vuelta de hoja a esto tío una vuelta de hoja en esa presión no existe yo que sé tío una vuelta de tuerca no sé no sé cómo se dice da igual ¿qué coño? pues que veis ya entro aquí sin ganas ya entro diciendo a ver qué mierda me ha encontrado y si no me quitas las cosas de sitio mejor ¿eh? Nintendo estaría guapísimo ah que es invisible hombre me lo voy a cargar primero eso está claro fuera hombre vale vale el corazón me parece un cuarto para repetir los bosses me parece un cuarto para repetir los bosses ¿cómo? o sea si es un cuarto para repetir los bosses básicamente no sé rarete la verdad a ver la mierda esta y esto que yo sepa esta es la combi más de falta ahí no puedo llegar porque me va ahí no llego ¿no? o sea el viento me va a echar para abajo o igual sí no sé igual sí que llego igual tengo que hacer así no un círculo en medio y los y los cuartos con los bosses a ver ah vale puedo pasar por en medio no parecía que estuviese que estuviese hecho así tío escucha y ahora ¿qué hago? ¿ahora qué hago bro? un collar ahora como como voy para allá ah vale tiro un gancho coño tiene para gancho joder menos mal que he fijado porque si no intento hacerlo de otra manera tú cuidado ¿qué cojones? que no me dejaba tío wow hitbox realista qué bendición hitbox realista uy ¿qué ha pasado? ah vale que eso no te da 15 kilómetros ¿no? sí está guapo la verdad yo por si acaso voy con con precaución pero vaya vale este boss sí que estaba guapo tío este boss a mí molaba una cosa primero a Nintendo le apetece quitarme las cosas de sitio es una manía que tiene él típico de Nintendo ¿no? y ahora ya voy venga aparece que tú como vos estabas guapo ¿no se queda con la boca abierta un rato? ¿no se queda primero con la boca abierta un rato? si te aciercan mucho o no igual me acercan demasiado si te aciercan vale ahora lanza bichos de estos es que está guapo este boss tío a mí me mola corre que te come vale guay loco le doy pero no le apetece a Nintendo le gusta quitarle todo como el dinero sin bajar los precios a los juegos básicamente como me gusta Nintendo y que cosas tiene siempre lo digo tío y mira que la variedad de juegos que juego son de Nintendo tío en el canal porque luego en general no solo jugar Nintendo la verdad porque me gusta pasármelo entero y pasármelo entero por los juegos directos o grabándolo vale cuidado que eso da por culo este boss está muy guapo tío o sea el diseño del boss en sí está guay la mecánica mola aunque podía estar más exprimida pero bueno tío como le haría que hubiesen puesto a los a los bosses tío pero con más mecánicas con más cosas distintas no iguales tío con las mismas armas además ni siquiera puede usar armas distintas que va con las mismas armas y todo tío bueno este de aquí tampoco tiene mucho más o sea no puede usar más armas uy vale con cuidado vete 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 que te come no me ha dado tiempo estaba muy pegado tío estaba muy pegado ahora ahora veo estaba muy pegado tío coño vale ya está ay yo no suelto un juego sin ver el puñetero 100% en mi partida guardaba aún me estoy pasando el class 4 en la suel quiero mi puto 105% a mí me pasó un poco pero no está intento completar lo máximo posible pero si veo que es muy coñazo a paso se supone que sos pelea contra gano no sé yo no sé yo si sos pelea contra gano o no voy a curar todo lo que pueda tío casi me caigo ya voy a tope pues si me das flecha o lo que sea pues eso vale no sé qué pelea es pero por si acaso me voy a poner esto me voy a poner esto y me voy a poner esto vale y dejar por aquí el episodio no renta o sea llevo 20 minutos nada vamos a tirar para adelante que más dará hostia puta tenéis que estar vosotros al final del juego tío en el pasillito final en el pasillito del mario 64 tenéis que estar vosotros hijos de puta bueno aquí entre aquí entre nos la pela final de brezo de wild me decepcionó mucho ah vale entre nosotros la pelea del brezo de wild me decepcionó mucho así que espero que sea mejor acá la pelea que era como un poco como es como ya ya me lo he pasado ya pues vale no sé mi puta más cosas nintendo nintendo pelea otra vez contra los bosses te imaginas otra vez pelea contra los bosses what the fuck vaya que habrá creído decir nintendo con esto no entiendo que tendré que hacer vaya no sé no me ha quedado muy claro si al menos me hubiera hecho un primer plano de cada una de ellas en el orden correcto igual habría estado mejor pero yo no me he enterado sinceramente o que habrá que hacer no lo sé recuerda bien esta sala la forma del suelo los objetos recuerden de las paredes que no sé si te has dado cuenta celda que van de 1 al 3 según el boss que hay justo arriba no sé si te has dado cuenta celda vuelve a mirar te ponemos otra vez los primeros planos de verdad nintendo 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 o sea una cosa es hacer juego para niños otra cosa es hacer niños para putos subnormales o sea niños hacer juego para putos subnormales son dos cosas distintas los niños saben que es el 1 que es el 2 que es el 3 y que es el 4 por favor pero con los otros me muero vamos o sea dejo el juego instantáneamente la poñadura de la espada la poñadura de la espada del siervo que aguarda en las profundidades mostrar el camino que el amo conduce vale el primero es la serpiente el segundo el 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 don cangrejo el tercero el gordo y ya el que queda vale que ha sido espectacular o sea es que ha sido una cosa los niños son niños los subnormales son vamos hostia puta no se me habría ocurrido ni a mi vamos a ver que tengo que hacer puede ser puede ser que vamos a pensar no me queda claro joder que difícil estoy pensando estoy pensando se me ha ocurrido algo vale se me ha ocurrido algo se me ha ocurrido una cosita puede ser ah vale que es con el de este perdón vale vale primero este segundo este es que además si no me equivoco te lo has marcado en orden puede ser puede ser que me lo hayas marcado en orden puede tener los cojones que me lo ha marcado en orden o sea me ha enseñado los fuegos en orden pero luego me ha enseñado esto en orden para que coño me tengo que saber los fuegos no me hace falta se ha asustado no me hace falta saber los fuegos si me acabas de dar el orden aquí o no o no me ha dado el orden no lo se ya veo de modo que por aquí resurgió Ganon celda esta salida a la superficie creada por Ganon nos puede ser útil si necesitas algo del mundo exterior sube a bordo para entrar en ese remolino oscuro ¿tú te fiabas? pues yo no me fiaba sinceramente pero es que yo no lo peor es que yo no he caído como que no has caído ¿en qué? a ver lo del no sabía que tenía que darle en un tiempo limitado eso es ok pero hermano entras aquí y te dices este es el fuego número 1 este es el número 2 corre míralo 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 te has enterado míralo escucha míralo míralo ¿lo ves? ¿no lo ves? este es el 2 este es el 3 ¿lo estás viendo? ¿lo ves? como ver ya no o sea y luego entra a la sala vale por si no te acordas de cuál es el orden este es el orden ¿vale? plantío te lo pido por favor vale pues espérate por aquí he venido ¿no? y por aquí voy ¿no? vale voy a guardar porque esto te permite hacer ya el final finalísimo vale como entro eh aquí me ha pillado aquí fíjate tú fíjate tú que me has pillado no creo que sea una bomba ¿no? y esto no me lo explica tiene cojones tú esto no me lo explica picha no hubiese viento tan fresco ¿qué? te va a hacer la melodía del viento ¿qué cojones? es que no entiendo tengo que salir no tengo que salir ¿tengo que salir? ¿o qué cojones? me da miedo salir a ver si no voy a poder volver es que no quiero salir ¿no? o sea mi idea no es salir o tengo que un momento o tengo que salir por allí por el agua ¿a qué se refiere? es que no entiendo o sea que te explique también lo otro y esto te lo explique tan mal no no puedes no quiero ir para allá ¿no? entiendo para allá no quiero ir que yo sepa o sea yo no quiero salir de aquí yo quiero hacerme la mierda esta o no Nintendo oye el ventilador se escucha que no sé por qué ha puesto ese vino tan fresco no sé muy bien tengo que entrar aquí ¿no? o sea no entiendo a ver voy a salir es lo único que me queda no puedo hacer nada más cabe que hago esto hace algo raro no eso es un bug creo voy a salir supongo pero vaya me pone que esto o sea esto es para salir no tendré que o sea como tenga que volver a entrar y haber liado otra vez el taco como que no entiendo tío no estoy entendiendo lo que estás poniendo entra aquí supongo pero vaya no me convence a mí no es jugada el recurco el recurco ¿qué cojones? ¿te voy a venir para acá? a ver un momento ¿qué decía esto? que lo leas coño la empuñadura la empuñadura de la espada del siervo que aguarda en las profundidades mostrará el camino que al amo conduce tengo que ir a por esto a lo mejor la empuñadura que aguarda en las profundidades en las profundidades ah que me tire ah vale joder yo que sé macho y yo dando la vuelta como un gilipollas ¿qué pasa? ¿ya? pero bueno vale se lo tengo devolver pero rarete la verdad la manera de devolvérselo pero ya este es el ganón fantasma este no es el ganón de verdad ¿what? dios más puertas por dios ya basta esta puta he cogido su arma ¿qué es esto? no lo entiendo hola qué buen jefe final ¿me he pasado el juego ya? joder qué fácil ¿no? perdona ¿por qué? ¿por qué la cosita de seguir el orden de los fuegos te lo ponen en primer plano como si fuese subnormal y esto que no se entiende ni en mil años no te lo explican tío gracias 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 si la verdad que Nintendo es un chiste a veces estamos jugando al tenis ¿vale? él y yo no entendemos ¿ve? ¿pero ahora? ¿verdad? ha caído apuntando para acá ¿en serio? ¿en serio es eso? hostia puta tú Nintendo ¿en serio es eso? de hidratación por un momento espérate se cae apuntando para donde es ya estas te las voy ya estas te las llevas en cuanto me ¡ah! pero no he entendido la jugada no he tenido muy bien la jugada la verdad Nintendo te amodio o sea no entiendo muy bien nada no entiendo así se llama ¿para dónde cae? para allá o sea vamos a ver Nintendo me pones una habitación que hay cuatro fueguitos con un con un símbolo arriba que pertenece a cada voz pero eso da igual con un símbolo arriba en una habitación y me dices oye mira este tiene uno encendido este tiene dos este tiene tres este tiene cuatro en primer plano me voy a la otra habitación y hay una zona con interruptores en los mismos sitios que la otra habitación con los mismos símbolos arriba y me dices este es el primero que tienes que pulsar este es el segundo este es el tercero este es el cuarto pero esto de aquí que es caer la de esta y te apunta hacia dónde tienes que ir no me lo pones en primer plano no me lo explicas hostia me sentí en un bukaque eso no me lo explicas cabrón Nintendo parece que parece que esta última parte se la han repartido en gente que no ha hablado entre sí ¿sabes? que han hecho venga tú a esta parte tú a esto y tú a lo otro no entiendo o sea me he puesto a la vuelta por el otro como un gilipollas que obviamente eso no lo veréis en youtube porque porque eso es uno más para meterse aparte o sea la cortaré y no entiendo tío hostia ¿para dónde está mirando? ¿se me ha olvidado? vale está mirando para ya claro es que vale aquí ¿qué? aquí nadie llama antes de abrir ¿para qué? encima había dejado la puerta abierta vale a dónde apunta aquí vale está guay esta mecánica está guapa este final por así decirlo de aquí está guapo tío esto mola pero lo de antes es un poco trambólico ahí no le he dado bien ¿ves? no le he dado bien vale 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 ¿para dónde? para acá ahí están tus mecánicas nuevas ¿ves? esto está guapo o sea está guay pero lo de antes no tan guay la puta musiquita esa no desentona aquí ya no hay cuantón te le dé mejor ¿sabes? aquí aquí ha cargado más Luca qué gordo vamos te vas del medio y ya está no es muy difícil también te lo digo de difícil Nintendo pocas veces peca de difícil entender puede ser pero de dificultad dificultad como tal pocas veces peca vale esto ya es más importante esto ya cambia ¡ay! vale se ha movido el sitio vale Nintendo ponme una zona en la que recuperar vida y esas cosas así puede ser bueno tengo dos hadas en verdad muy guay la única puerta que hay claro vale vale se abrirá ¿no? ¡eh! chépate la chépate la pilla de eso pilla de eso vale ¿qué hora es? vale ¡uh! las flechas de luz es verdad que te hacen falta para este tío ni me acordaba ya tío lo único difícil que tiene Nintendo es tener economía para comprar sus juegos más o menos no todos los juegos al final los juegos de Nintendo salen al mismo precio que los juegos de otras consolas pero los que no bajan de precio eso sí ¿puedo ya Nintendo? ¿me permites? ¿qué tío que hace aquí? es que me está intentando curar gachón vale venga vamos a jugar al ping pong ahí con eso me dejan un poquito en paz que sí joder que pesado tío vale puta madre algunos algunos le llegan pero esa 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 es la buena oye le he dado bueno hazme otro con bastante distancia para hacerlo mejor perdona lo he hecho perfecto cabrón lo he hecho bien pero tú estás ahí antes de tiempo que te ha dado la gana joder lo queita eso oye este tío no entiendo no entiendo este pibe no no he podido volvérselo este tío que pinta aquí pregunto o sea ya lo he vencido bastantes veces colega ya está ¿no? oye no le estoy dando nada ah que tengo que darle con la flecha de ser gilipollas me han dado las putas flechas para algo tío ser imbécil ay me he equivocado coño claro tengo que hacer eso no tiene mucho sentido porque hasta ahora he podido darle normal y ahora de repente no puedo pero vale si me han dado la flecha y justo tengo que hacerlo o sea vale si entendible ¿ya puedo ir para acá? vale entiendo que tengo que meter un boquinazo ¿no? que no ¿qué tengo que hacer? ¿qué polla ¿qué polla tengo que hacer? ok vale 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 Nintendo ok porque se me ha corrido pero eso intuitivo no es te lo digo yo y te lo puede decir el papa vaya eso intuitivo no es pero ok vale es raro como que al final lo han hecho entre gente que no se han puesto de acuerdo entre sí ¿sabes? no no lo veo un poco lo veo un poco rarete tío no es una mierda ¿no? de final pero es raro desde luego que quiero vida loco lo que me falta es vida dame vida anormal por favor con quitarle lo del cuerpo te vale ¿no? ¿qué pasa a ti imbéciles también? hostia antes lo digo antes me revienta me parto en dos tío me cago en la puta no tenía ya poca vida vale que te mueras lo que quiero yo es curarme gachón vale con esto me curo esto también si puedo pillar rupia por las pillo pero tampoco gracias Nintendo gracias vale voy a guardar aquí por si acaso allí por si acaso allí no me deja vale voy a seguir grabando bueno como tengo que cortar cierta parte no sé si lo que voy a hacer creo que es dividirlo en dos voy a seguir grabando y lo dividiré en dos y ya está vale 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 puta madre vale fuera de aquí ya no vale puta madre vale ahora se me ha abierto eso ese ya es Ganon es que no lo sé lo sé es que no lo sé , que no lo sé no lo sé pero tú